Oración de Sanación Amado Dios, en este momento de quietud y reflexión, me acerco a Ti con humildad y gratitud. Reconozco que a lo largo de mi vida he enfrentado desafíos que han dejado huellas en mi corazón y en mi alma. Te pido que me envuelvas en Tu amor infinito, sanando cada herida que he llevado conmigo, liberándome de las cargas que me impiden avanzar. Te ruego que ilumines las sombras de mi interior, donde a veces habitan el miedo, la tristeza y la ansiedad. Ayúdame a soltar el pasado, a perdonar a quienes me han herido, incluyendo a mí mismo, y a abrazar el presente con esperanza y valentía. Dame la fortaleza para enfrentar mis luchas y la sabiduría para aprender de ellas. Permíteme sentir Tu presencia en cada momento, guiándome hacia la paz que sólo Tú puedes ofrecer. Renuévame desde adentro, fortalece mi espíritu y llena mi vida de alegría y propósito. Que cada día sea una oportunidad para crecer y acercarme más a Ti. Confío en Tu amor y en Tu plan perfecto para mí, y me entrego a Tu voluntad. Gracias por Tu sanación, por las bendiciones que me ofreces, y por el camino que me has trazado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.